Yo este mensaje de una radio de Los Ángeles y de un salvadoreño que es locutor de Los Ángeles y que está viendo esta plenaria. Y me dijo, diputado presidente, nos gustaría que leyera el mensaje de reflexión a nuestros representantes del pueblo. La solución es invitar a ciertos diputados a estar unos días en Nueva York para que se den cuenta que no pueden controlar la epidemia en un país con tanto dinero. Que vengan a sentir el miedo que está sintiendo la gente, tan simple como eso. Dios les guíe el camino. Alerta global, coronavirus en Italia, mientras se suman más muertos, crece el temor a un estallido social. Tomen conciencia y vean que hasta este momento han hecho las cosas bien. Apoyen al país. Así que correspondí porque es un mensaje de salvadoreños que obviamente dirigen las comunicaciones en Los Ángeles. Y de hecho están viendo también la plenaria por YouTube. Terminamos entonces con el diputado Damián Alegría que nos está viendo.